Muy buenas gentes, vamos a ir a comprar a Venegas unas cosas Este bueno, acompáñenme a la aventura de hoy, vamos a ir a comprar unas cosas y vamos Vale pues venimos acá con mi 11 y vamos a ir a comprar unas cosas Nos queda unos cuantos metros ¿Está rufando o carlán? Bueno la gente pues han cerrado Venegas, ahorita vamos a ir a comprar otra cosa Este... ¿Tienes algo que decir Nix? Ya saben que se pueden suscribir a Nix11 Ya saben, suscríbanse al canal de Nix11 y... ...dando a ver cuenta esto Pero no pasa nada donde no venden coca, no venden coca, venden pura pepsi de la más pocha Y... nos calzamos ahí y grabamos Bueno gente, es lo que hemos llevado, nos faltan más cosas por buscar Y pues olviden que salgamos, les decimos Pues ya salimos de ahí gente Salimos, aquí tenemos la cosa La cosa, ahorita vamos a ir por un yogurt pa'l Mix No sé por qué me lo dieron a mí mismo, a Nixon lo compró, pero no sé por qué me lo dieron A mí mismo, a Nixon lo compró, pero no sé por qué a mí me lo dieron Y pues... nada Ya nos vamos pa' la casa Va a ser una noche chicos Y esto aquí no se ha acabado Pues chicos, hemos llegado aquí a la casa Ahorita vamos a... a ver qué vamos a hacer Aquí estoy con Snowwart y con Carlos y con todos estos vatos Ya nos pueden ver Y pues ahorita a ver qué hacemos Y... ¿Dónde estáis? Ahorita nos... Bueno gente, ya después de lo que hacemos Es... ¡HALO GUATO! Unas partiditas de FUT No sé si se vea... Este... Bien Porque se me acabó la batería del cel, se está cargando y... Y esta... No, no me permite el flash si no tiene batería Y bueno, lo que yo hago es... Ver pues... El Facebook... Veo el Facebook... Ahí está el Facebook... No se los quiero enseñar mucho porque... Hot Spani... Vlogs... Y ahorita lo estamos viendo... Y bueno gente, pues... Ahorita mantendimos en la tienda... Cuando llegue vamos a ver... El video... Bueno gente, perdón por el video que ya nos escucha... Pero... Le tuve que quitar la canción... Porque... Quién sabe qué... El batillo me reclamó... Y todo eso... Y pues quité la canción... Y no se va a escuchar el video... Si quieren que la suba... Déjenlo acá en los comentarios... Y le quito yo la canción... Y pues nada... Eso fue todo... Un saludo a todos... Y adiós... Que tragéd documents... Ya�... coverage...